Vamos caminando, vamos avanzando, el sol de un día nuevo nos va iluminando Rostros desconocidos, un dolor no merecido, llevamos una luz que apagar, nadie ha podido Rostro de mi gente, rostros sencillos, y junto decimos ante nadie me he unido Nada nos detiene, ninguna presión, a nada le teme esta gran nación Venga terremotos, corruptos y marquiosos, hombres o mujeres, ya no hay ni gozos Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no va a ser Se pone de pie, se limpia la cara, mi patria no cae Se pone de pie, se limpia la cara, se mata la gente Pero no las almas, mi patria no cae, tropieza o respala Se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no cae, pero no las almas, tropieza o respala Se pone de pie, se limpia la cara Frente a la oscuridad inclemente de criminales mentes, se levantó mi gente y se limpio la cara Aunque mi rostro es de baño, de techo o de lata Mi alma y mi esencia no la compras con plata Una nación completamente managrada Entre narco, trato, corrupción, mi bandera secuestrada Una patria como la mía, tropieza o respala Pero se pone de pie, se limpia la cara Aunque tú seas el patrón, apunta bien tus armas No se ve por justicia, te toque la última bala Mucha pena repatiste por los baños Convertiste a mis hermanos en secretarios Que esta historia no se borre de tu mente En honor a nuestros muertos que cayeron mi mente Se mata la gente, pero no las almas, tropieza o respala Se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no cae, pero no las almas, tropieza o respala Se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no cae, pero no las almas, tropieza o respala Se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no cae, pero no las almas, tropieza o respala Se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no cae, pero no las almas, tropieza o respala Se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no cae, pero no las almas, tropieza o respala Se pone de pie, se limpia la cara Se mata la gente, mi patria no cae Si se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no cae, pero no las almas, tropieza o respala Se pone de pie, se limpia la cara Nunca más Que no se pone de tu mente En honor a nuestros cuerpos que caen con mi mente